la paz del señor estimada familia de hora con el corazón radio una familia en comunión con cristo transmitiendo desde el sur de florida eeuu para el mundo caminamos de la mano de jesús y maría nacimos para compartir no para competir sino para compartir el infinito amor de dios reciban el saludo de nuestra directora espiritual la madre rosa inés ella desde lima perú siempre está orando por todos los oyentes dios siempre nos da regalos maravillosos y nos pide que en su divina voluntad aprovechemos en la tecnología los avances como recordaba recordamos las palabras de juan pablo su santidad san juan pablo segundo los medios de comunicación al servicio de la evangelización y aprovechar nuestro tiempo en ver cosas que enriquezcan nuestra alma fortalezcan nuestra fe nuestros valores nuestra cultura y gracias a una oyente rosarito llena allá en méxico me hizo llegar un hermoso vídeo de la vida de una futura santa una sierva de dios que ya van a conocer ustedes la vida de ella y cómo intercedía ante dios por los fieles estando aún con vida el día de hoy dios nos regala la presencia de sor maría guadalupe chávez hija de maría auxiliadora salesiana vice postuladora de la causa de canonización de la sierva de dios sor Antonieta berm mujer de corazón misionero bienvenida sor maría guadalupe chávez a esta su casa hora con el corazón radio y gracias por su deferencia y por el tiempo muchas gracias a ustedes por la invitación aquí estamos para compartir nuestra fe compartir nuestra experiencia de dios compartir mi carisma y sobre todo dar a conocer a sor Antonieta muy bien qué le parece si antes de iniciar el diálogo nos puede acompañar usted dirigir una oración pidiendo al espíritu santo que nos ayude por medio del corazón inmaculado de la virgen maría en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor te damos gracias por tu presencia que siempre nos acompaña que nunca nos deja gracias por el llamado a la santidad que nos haces a todos gracias por el regalo del espíritu santo es el que nos mueve nos conduce hacia la santidad gracias por los modelos de santidad que nos has regalado a la iglesia como el de sor Antonieta gracias porque confías en nosotros y no te cansas de llamarnos derrama tu espíritu santo sobre nosotros para que podamos responder a tu llamado a la vocación a la santidad que nos haces y que podamos cumplir el proyecto que tienes para nosotros te lo pedimos por el inmaculado corazón de María tu madre santísima amén amén la fundadora de la congregación hijas de María auxiladora fue madre mazarelo recordando el fundador de los arecianos San Juan Bosco cuál es el carisma de ustedes madre bien pues don Bosco que es muy conocido es conocido como el santo de los niños y de los jóvenes Don Bosco es llamado por Dios verdad a dedicar su vida a los niños y a los jóvenes y para esto pues le va poniendo varias experiencias en su vida la primera es quedar huérfano muy pequeño a la edad de dos años y entonces él siente pues la necesidad de esta figura paterna y este elemento que podríamos considerar negativo en su vida es un elemento que lo estimula a decir yo quiero ser padre para todos los jóvenes y para todos los niños verdad y él dedica su vida desde pequeño a conducir a los niños y a los jóvenes hacia Dios él entre sus compañeritos les explicaba lo que sabía del catecismo cuando iba al pueblo a las fiestas aprendía los juegos de los de los saltimbanquis entonces todo veía todo lo que hacían y después se lo practicaba hasta lograr hacerlo y con esto atraía a los niños y a los adolescentes y ya que los tenía ahí con toda la atención les daba el mensaje que él había escuchado en la eucaristía gracias pues a la providencia divina logra ir al seminario es este consagrado sacerdote y después de ser sacerdote él tiene varias posibilidades de dirigir su sacerdocio pero elige elige dedicarse a los niños y a los jóvenes después de trabajar varios años con niños y jóvenes decide fundar la congregación pero aquí es algo muy interesante porque la congregación no la funda con otros sacerdotes adultos que ya conoce sino que la forma con los mismos niños que crecieron con él o sea aquellos niños y adolescentes que con él compartieron muchos años los niños que asumieron su carisma y todo a ellos les propone y funda la congregación y el Espíritu Santo por otra parte ¿verdad? allí mismo en Italia preparaba el corazón con el mismo carisma de otra persona, de una mujer Madre Mazzarello en Mornets Italia María Mazzarello sentía esa misma inquietud dedicar su vida por la salvación de las jovencitas de las niñas y de las jóvenes y en su pueblo ya dedicaba su vida a reunirlas a jugar con ellas a enseñarles el catecismo a enseñarlas a coser y pues la providencia va preparando todo llega el momento en el que se encuentran los dos y Don Bosco siente la inspiración de fundar la rama femenina pero el Espíritu Santo ya había preparado a Madre Mazzarello y a un grupo de jóvenes que trabajaban con ellas con ella y entonces se funda la rama femenina nuestro carisma por lo tanto es la evangelización de la niñez y de la juventud y la realizamos a través de todos los campos donde pueden estar los jóvenes la educación sobre todo a través de las escuelas los oratorios los grupos juveniles las misiones los centros para formación de jóvenes de oficios de actividades diferentes que le llamamos centros juveniles y pues todos los lugares donde podamos encontrar niños y jóvenes se dice que nuestro carisma es la educación pero yo creo que la educación es parte de esta evangelización educamos evangelizando y evangelizamos educando entonces es sobre todo la evangelización de los niños y de los jóvenes Don Bosco tenía un lema dame almas y llévate lo demás o sea a él le interesaba salvar las almas de los jóvenes y pues eso es nuestro carisma y entendió muy bien San Juan Bosco porque Jesús siendo Dios hecho hombre le aprendía ¿no? de lo que su padre adoptivo San José el castísimo esposo de la Virgen María le iba enseñando ¿no? y eso es lo que San Juan Bosco enseñó como usted transmite y lo que recordamos también de San Juan Bosco como enseñaba a los jóvenes con su ejemplo de vida amar a Dios a los hombres y aprender cosas útiles que le iban a servir para poder desarrollarse y defenderse en la vida como es el trabajo manual a través de la carpintería y diferentes oficios ¿no? tanto para los jovencitos como las estudiantes que hasta ahora lo vienen realizando y somos testigos de ello cuando estuvimos en Lima Perú ahí está la basílica María Usilaora una basílica preciosa un colegio y también los sacerdotes los religiosos sacerdotes ¿no? bueno tienen la misión de evangelizar también a través de los medios de comunicación muy importante es la vida San Juan Bosco y el legado que él dejó a través de ustedes y también a través de la madre en Mazarelo ¿no? así es antes de hablar de la sierva de Dios Orantonieta se pronuncia Bern explíquenos por favor en qué consiste porque el día 28 de abril fue la fase del proceso de beatificación solo quiero completar algo sobre Don Bosco antes de pasar a este punto y por favor el programa es de usted gracias ya que estamos en el mes de mayo y en este mes se celebra María Auxiliadora el 24 de mayo cuando Don Bosco antes de fundar a las hijas de María Auxiliadora construye la basílica de María Auxiliadora en Turín y él dice que esa basílica es un monumento de agradecimiento a la Virgen porque cada ladrillo es una gracia que la Santísima Virgen alcanzó ¿verdad? y Don Bosco cuando funda el instituto decide ponernos hijas de María Auxiliadora y él dice que quiere que nosotras seamos un monumento vivo de gratitud a la Virgen o sea la basílica de María Auxiliadora podría destruirse algún día ¿verdad? podría caerse por mil 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 motivos podría tener pero él dice que su monumento de gratitud a María Auxiliadora estará vivo mientras exista una hija de María Auxiliadora que trabaja que ora que alaba a Dios en cualquier ángulo de la tierra entonces nosotros somos un monumento de gratitud claro que él nos fundó con la finalidad de continuar la misión educativa y evangelizadora con las jovencitas con las niñas pero en su corazón está sobre todo ese deseo de agradecer a María Santísima todo lo que hizo en su vida y por eso nosotros somos su monumento de gratitud me parecía importante decirlo porque estamos en el mes de mayo y el veinticuatro es la fiesta de María Auxiliadora entonces aproveche para recordarnos que recordarnos en el lugar donde ustedes se encuentran para los amigos de México de cualquier estado de parte de México que puedan asistir cuando bueno la fiesta central en qué lugar va a ser cómo se va a desarrollar quién va a presidir para que también los que viven fuera los extranjeros fuera de México y quieran conocer y estar en esta bella fiesta de María Auxiliadora puedan acercarse bueno los salesianos y las hijas de María Auxiliadora estamos en los cinco continentes en cualquier lugar que ustedes conozcan haya una casa salesiana se celebrará esta solemnidad sin duda decir propiamente un lugar pues es es limitar ¿verdad? porque incluso en Turín se hace la gran peregrinación se hace la gran misa que seguramente eucaristía que seguramente será transmitida entonces en cualquier este parroquia salesiana del mundo en cualquier colegio salesiano del mundo se celebra esta solemnidad muy bien entonces ya están invitados todos a participar claro así es sería oportuno de acuerdo a su agenda y lo que Dios disponga también antes del veinticuatro de mayo poder tener otra conversación con usted para poder hablar ya de manera central de lo que va a ser esta actividad y de todo lo que ustedes quieran ¿no? porque este canal está al servicio de ustedes y de toda la iglesia y todo lo relacionado con lo que sea la evangelización y de entidades común madre gracias bien entonces vamos a la siguiente pregunta que me hacía de ¿cómo es un proceso de canonización? bien todas las personas estamos llamadas a la santidad desde el Vaticano segundo la iglesia ¿verdad? la Lumen Gensio en su raya que todos los bautizados tenemos la vocación a la santidad cada uno en el estado de vida que vive los casados siendo casados los religiosos los sacerdotes por eso en la iglesia hay santos religiosas sacerdotes laicos niños adolescentes jóvenes matrimonios cuando en vida una persona en su vida manifiesta que está alcanzando esta santidad pues la persona comienza a decirlo las personas que le están a su alrededor esta persona es muy buena esta persona es muy santa la fama de santidad comienza en vida de la persona o sea no es que se murió y después de repente alguien dijo pues vamos a serlo santo no desde vida comienza ¿en qué consiste esa santidad? nuestra santidad consiste en imitar a Jesucristo imitar en sus actitudes en su en todo su actuar a Jesucristo y para esto la iglesia delimita las virtudes cristianas ¿verdad? como para decir vivió el mensaje de Jesucristo cuando una persona que tiene fama de santidad en vida muere la iglesia pide que se dejen pasar cinco años después de su muerte para poder iniciar su proceso ¿por qué? porque si verdaderamente es santa su fama de santidad crecerá pero si no lo es en cinco años su fama de santidad se perderá cuando una persona es considerada santa y muere las personas tienden a invocarla o sea decir pues ya no está pero está en el cielo y va a interceder por mí entonces en esos cinco años la iglesia espera que esta fama de santidad se vaya difundiendo creciendo que se le invoque que incluso se alcancen gracias por su intercesión y después de estos cinco años inicia la petición que en este caso nuestra congregación hace a la iglesia para iniciar el proceso de canonización pero no todos los santos son religiosos entonces a veces es una diócesis quien hace la petición a veces es un grupo de personas un grupo de laicos que hace esta petición a la iglesia y entonces inicia lo que es el proceso de canonización este proceso tiene varias etapas la primera es cuando es sierva de Dios es sierva de Dios comienza a ser desde el momento que se inicia su proceso de canonización y esta etapa tiene dos momentos la fase diosesana y la fase romana ¿en qué consiste la fase diosesana? en recopilar todas las pruebas testimoniales y documentales para demostrar que esta persona vivió las virtudes cristianas en grado heroico ¿cuáles son las virtudes cristianas? son las virtudes cardinales perdón teologales fe esperanza y caridad las virtudes cardinales justicia fortaleza prudencia templanza por ser religiosa se debe demostrar que vivió los tres votos pobreza castidad y obediencia y una virtud que se pide y que es fundamental para demostrar su santidad es la humildad en la fase diosesana se buscan personas que quieran dar testimonio ante un tribunal o sea se establece un tribunal que interroga a las personas que recopila las pruebas pero también se buscan pruebas escritas documentos para esto se hace investigación en archivos diosesanos en los archivos de la congregación las publicaciones que hay sobre ella y en esto consiste la fase diosesana en el caso de Sor Antonieta la fase diosesana duró siete años hubiera podido ser menos pero se atravesó la pandemia y en ese tiempo pues no podíamos salir no podíamos encontrar personas y sobre todo porque Sor Antonieta vivió en seis países entonces se tenía que hacer la investigación en los seis países donde ella vivió porque se inició si porque si vivió en seis países se hizo en México porque el proceso se realiza en el lugar donde muere la persona porque se supone que ahí está su fama de santidad en este en este caso madre Antonieta vivió sus 39 años de vida en México y aquí fue donde se desarrolló de una manera más plena más difundida su fama de santidad eso no quiere decir que no tuvo fama de santidad en los otros países si la tuvo y de hecho por eso es la investigación pero su fama de santidad se desarrolló sobre todo aquí en México una vez que se cierra la fase diosesana que consistió en recopilar las pruebas se pasa a la fase romana donde se con esta documentación se escribe un libro que se llama Posizio donde se describe su biografía su acción pastoral y cómo vivió sus virtudes cristianas una vez que se hace la Posizio la congregación ya se llama dicasterio no congregación pero el dicasterio de las causas de los santos del Vaticano analiza esta esta vida de Sor Antonieta esta documentación y si si está convencida de que verdaderamente vivió las virtudes cristianas entonces se le da el título de venerable quiere decir que para para que dé el siguiente paso tenemos que demostrar y la iglesia tiene que reconocer que vivió las virtudes cristianas en grado heroico que quiere decir en grado heroico quiere decir que las vive de manera estable siempre constante porque acciones buenas todos hacemos momentos de conversión verdad momentos de hacer buenos propósitos de empezar a a a a a querer cambiar todos tenemos esos momentos pero la constancia no todos la tenemos entonces virtud heroica quiere decir que es constante no de vez en cuando que es que lo hace ya de una manera habitual que vive esas virtudes con alegría no como un peso no como una carga no como diciendo es que tengo que ser buena sino que lo hace con alegría esto es la la virtud en grado heroico cuando ya es venerable la persona se pide un milagro pero después de su muerte sí porque por ejemplo en el caso de Sor Antonieta como veremos después ella con su oración por intercesión de la Santísima Virgen alcanzó obtuvo milagros de parte o sea que el Señor realizó a través de su intercesión y pero esos milagros que se hicieron en vida no cuentan para el proceso de canonización tiene que ser después de muerte gracias por aclarar y disculpe la interrupción porque es importantísimo lo que está diciendo usted porque el mismo Jesús nos invita a interceder por los demás la oración de intercesión es poderosa cuando lo hacemos con fe desde el corazón y poniendo ante todo la divina voluntad de Dios pero si viene acompañado de cumplir los mandamientos de Dios estar al día con los sacramentos y una vida de entrega total a Dios en fe en moral y en virtud como en este caso de Sor Antonieta gracias continúe y gracias por esta catequesis porque nos está aplicando de una manera tan clara inspirada por el Espíritu Santo y gracias a la formación de ustedes que sabemos ahora cuáles son los procesos continúe hermana sí como usted decía efectivamente los milagros en vida no se consideran como motivo de santidad porque hay personas que tienen el don de curación y no son propiamente santas efectivamente como usted decía entonces una vez que ya es venerable la iglesia pide ¿verdad? que se obtenga un milagro por su intercesión para esto pues don Antonieta se tiene que dar a conocer o los cuando están en proceso de canonización se dan a conocer con las personas para que los puedan invocar y se pueda obtener el milagro el milagro es muy exigente tiene muchos requisitos aquí hay que distinguir entre una gracia y un milagro porque muchas veces las personas dicen es que madre Antonieta me alcanzó un milagro y empieza uno a escuchar y resulta que hubo intervención médica que hubo tratamientos ya no es milagro eso es una gracia ¿sí? ¿en qué consiste un milagro? un milagro tiene que ser científicamente inexplicable ¿qué quiere decir? que la ciencia la medicina tuvo que tuvo que haber determinado que ya no había nada que hacer que la persona estaba desahuciada que ya la medicina no podía hacer nada y lo tiene que hacer no por un solo médico no por un estudio sino por varios estudios porque a veces sucede que dicen es que me hicieron un estudio y tenía un tumor de cáncer invoca la intercesión de madre Antonieta me volvieron a hacer el estudio y ya no tenía nada en este caso no lo consideran milagro ¿por qué? porque por un estudio pudo haber error o sea pudo haber un error en ese primer estudio entonces tiene que ser como varias opiniones varios estudios haber demostrado que la persona está desahuciada no hay nada que hacer se pide la intercesión del del siervo de Dios ¿verdad? y la curación viene instantáneamente si no es instantáneamente tiene que ser en un periodo muy breve puede ser que se desarrolle en una semana en unos días ¿verdad? pero tiene que ser este casi instantáneamente de este modo la ciencia tiene que decir no me explico qué pasó ¿sí? porque si hay tratamiento médico porque si hay una operación porque si hay un 5 de posibilidades de que la enfermedad desaparezca ya no es considerado un milagro sino que se le atribuye a la ciencia también tiene que ser duradero por ejemplo en un caso de cáncer nosotros sabemos que el cáncer tiende a regresar de hecho las personas tienen que estar en en seguimiento durante 5 años para ver que haya desaparecido totalmente entonces tiene que ser duradero para esto por ejemplo en los casos de cáncer se pide que pasen 10 años después del milagro para poder considerarlo un milagro tiene que haber habido una invocación específica al siervo de Dios esto es muy importante cuando las personas tienen una necesidad muy urgente tienden a invocar a todos los santos ¿verdad? a San Judita Estadeo al santo niño de la torcha no sé ¿verdad? entonces para considerar un milagro en un proceso de canonización tuvo que haber una invocación unívo es decir solo a ese siervo de Dios obviamente ¿verdad? se le pide a Dios porque recordemos que los milagros los hace Dios solo Dios ¿verdad? en el caso de Sor Antonieta se pide la intercesión de la Santísima Virgen porque ella siempre lo hizo así entonces es no hay problema de invocar la intercesión de la Santísima Virgen ahí no hay problema ¿verdad? pero tiene que ser una invocación unívoca solo por ella solo a través de ella y este y si se realiza el milagro ¿verdad? si se demuestra que verdaderamente fue un milagro a través de la intercesión de Sor Antonieta entonces pasa a ser beata entonces la primera etapa sierva de Dios es cuando inicia su proceso venerable cuando se demuestra que vivió las virtudes cristianas y beata cuando se demuestra el primer milagro y después de que es beata se pide otro milagro para ser reconocida santa cuando la iglesia propone un nuevo santo tiene la finalidad de proponer un modelo a imitar ¿sí? nosotros generalmente buscamos a los santos para pedirles milagros pero ese no es el objetivo de la iglesia la iglesia quiere proponernos modelos imitar porque sabemos que el modelo es Jesucristo ¿sí? él es el único modelo al que tenemos que seguir pero cuando hay un santo que tiene algo en común con nosotros para nosotros es más fácil decir si se puede ¿verdad? porque ella vivió nuestra época porque ella en mi caso fue religiosa ¿sí? entonces la iglesia por eso sigue proponiendo santos como para ponernos personas cercanas o sea tenemos miles de santos en la iglesia pero si ya no proponemos nuevos santos entonces la santidad va a quedar como algo del pasado como algo que ya no se usa como algo que ya no es actual entonces la finalidad de proponer nuevos santos es ver que todavía ahora se puede vivir el mensaje cristiano todavía ahora se pueden vivir las virtudes cristianas y se puede alcanzar la santidad por ejemplo tenemos el caso de este chico Acutis Carlos Acutis ¿verdad? está incorrupto ¿no? su cuerpo bueno lo importante aquí es vivir las virtudes cristianas ¿verdad? entonces ya tenemos a Domingo Sabio que fue un adolescente ¿para qué queremos otro santo? pues porque este santo se hizo santo a través de las redes sociales ¿sí? difundiendo el mensaje de Jesús y aún estando en el ambiente de redes sociales él logró vivir las virtudes cristianas entonces pues es un modelo para los jóvenes de hoy entonces la iglesia se propone sobre todo poner un modelo a imitar y después tener intercesores ¿verdad? para pedir para exponer nuestras necesidades a Dios entonces tener modelos tener intercesores y pues ya como conclusión de todo es darles culto pero lo importante es que tengamos modelos a imitar muchas gracias por todo ese análisis la sabiduría que nos ha transmitido y todos los pasos a seguir de esta manera tan clara tan precisa que nos ayuda a nosotros también luchar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a vivir como decía José Luis María de Escribá vivir en santidad en lo cotidiano ¿no? a la madre Teresa de Calcuta también un periodista le preguntó una vez madre usted es santa y ella volteó con una sonrisa y usted no hay que tratar de vivir y eso lo pedimos pidiendo el auxilio del Espíritu Santo por medio de la Virgen María y Dios concede porque muchos se cuestionan ¿no? los que no están en camino del Señor no tienen claro lo que es los santos la intercesión cuando uno va tal vez quiere una cita con un presidente hablar con un presidente de una nación el primer paso a lo mejor es con un ministro un representante del presidente son pasos que hay que seguir y no es entrar en una cuestión matemática con Dios sino aceptar y confiar en los planes de Dios cuando el mismo Dios dijo miren esa imagen creada esa imagen de la serpiente y se irán curadas porque Dios Dios sana como lo ha dicho usted Sor Guadalupe Dios es el que sana pero como premio a esa vida esa entrega de santidad porque cuando nos dicen tú eres santo no decir no sino estoy en proceso de santidad y estoy esforzándome por ello y por eso que Dios permite que recurramos a los santos ellos necesitan también de que podamos pedirle ciertas cosas en lo personal en lo familiar como dijo ayer viendo un video de un padre un sacerdote aquí en Miami el padre Osvaldo Osvaldo Agudelo decía los santos necesitan pedir que intercedamos que intercedan por nosotros va creciendo el nivel de ellos en el cielo y y por ahí como usted decía de los procesos para la que sea milagro cuando nosotros pedimos de corazón la intercesión sabemos que se realizan milagros como yo le compartía a mi esposa y este 13 de de mayo yo voy a grabar un video dar un testimonio de lo que fue en mi ingreso al hospital no por para ponerme como víctima sino porque es mi deber y obligación de cristiano compartirlo todo lo que pasé el proceso cuando se me detectó un tumor benigno al estómago me sacaron dos 13 partes del estómago con úlcero y vesícula entonces yo había pedido la intercesión de en Benedicto 16 de su santidad benedicto 16 y de un sacerdote recordado el padre Luciano Chicharelli para que desaparezca el tumor pero Dios tuvo otros planes porque en la divina voluntad Dios ha querido que me quede con ese porcentaje de estómago para que no llegue tal vez al pecado de la gula porque antes yo era de buen apetito exageradamente entonces Dios tiene sus caminos y hay que aceptar y ofrecer ese sufrimiento pero han sucedido cosas que a través de la oración de sacerdotes religiosas familiares y amigos que han acudido con su visita y con su oración he mejorado de una manera increíble y yo pedí la intercesión de Sor Antonieta cuando hace unos días tuve que ir al oncólogo porque ya los cirujanos habían dicho que no se había presentado ya había salido todo lo malo y no se había presentado ni una célula de cáncer pero tenía que dar la última palabra el oncólogo pero como reza un dicho cuando el médico el médico da un un resultado la última palabra la tiene Dios entonces y le había pedido a ella que ya no necesite tratamiento de ningún tipo como habían dicho que era unas pastillas que era como quimioterapia voy al oncólogo mexicano está la disidencia ahora me pongo a pensar mexicano y dijo no necesitas tratamiento de aquí a seis meses tiene que otra vez exámenes y te vuelvo a ver en octubre bendito sea Dios para nosotros para mi esposa y a mí es un milagro pero para la beatificación para la canonización hay que ser obedientes a la magisterio de la iglesia a lo que pide para la ciencia bueno no es milagro pero son unos pequeños milagros si se puede llamar así hermana ¿no? realmente le llamamos gracias son gracias gracias a ella que realmente no hay nada y bueno ahora hay que portarse bien ¿no? de repente conforme a la ley de Dios para que el Señor en su divina voluntad nos siga permitiendo estar en este mundo para continuar con una misión evangelizadora así es Sor María Sor Guadalupe Chávez también nos puede compartir de una manera resumida tal vez de lo que fue la vida la infancia de Sor Antonieta se pronuncia Bon ¿no? en alemán Bon es ¿no? Ben Ben hay aclaro Ben sobre su infancia sobre su juventud ya como ella parte de la familia celisiana bien sí bueno Sor Antonieta es una hija de María Auxiliadora alemana ella nació en 1907 y por lo tanto le tocó de niña vivir la primera guerra mundial ella nació en una familia muy cristiana muy mariana ella lo dice así cuenta que su familia se reunía todas las tardes alrededor del fogón a rezar el santo rosario a entonar alabanzas a la santísima virgen porque su papá y sus hermanos formaban parte del coro de la iglesia tocaban instrumentos y hacían juntos oración una familia muy unida que pues con la primera guerra mundial verdad sus hermanos tienen que partir a la guerra ella recuerda pues esos hechos de los bombardeos y todo pero aquí se ve como esa caridad que la caracterizó tuvo su semilla desde pequeña porque su madre atendía a los soldados heridos que llegaban a su casa a veces eran soldados enemigos que ni siquiera hablaban el mismo idioma pero su madre siempre les ofrecía alimento y curaba a los enfermos y Sor Antonieta pequeñita le ayudaba a su mamá a curar a los enfermos también narra que ella acompañaba en las familias cuando había algún moribundo ella acompañaba al sacerdote a orar con ellos por ellos y que llevaba una vela encendida verdad y que esa vela encendida era símbolo de ese bautismo que habían recibido y que ahora esa fe que habían recibido en el bautismo pues los acompañaba hasta ese último momento o sea ella desde pequeña aprendió la caridad muere su papá no en la guerra sino a causa de enfermedad y a los pocos años muere su mamá o sea a los 12 años ella es huérfana se va a vivir con uno de sus hermanos y ahí un día en una actividad ella estudiaba con otras religiosas de Santa Ana en una actividad cultural que organizaron estas religiosas ella vio a unas religiosas que estaban entre el público que no hablaban alemán alemán pero que se veían muy alegres entonces le llama la atención y le dice a su hermano que investigue quiénes son esas religiosas y su hermano investiga y le dice que son unas misioneras italianas que acaban de llegar y que tienen un oratorio en cierto lugar Sor Antonieta pide a su hermano que la lleve y ella conoce a las hijas de María Auxiliadora en el oratorio de Essen Alemania que es un oratorio es la obra de Don Bosco donde los jóvenes iban a jugar a rezar a pasar el momento a aprender actividades y Sor Antonieta ahí todavía no las primeras hermanas no hablan el alemán ella no habla el italiano pero dice que que el lenguaje de la caridad el lenguaje del amor el lenguaje de la alegría hace que se puedan comunicar y la hermana las invita a seguir a Jesús con señas les pregunta ¿verdad? que quién quiere seguir a Jesús y ella dice que ella quiere seguirlo de este modo en 1926 ingresa al instituto hace el postulantado en Alemania pero después se va a Italia donde realiza el noviciado y vive sus primeros seis años de profesión religiosa ahí en diferentes comunidades cuando hace sus votos perpetuos hace su petición misionera y es enviada a la Patagonia Argentina en 1934 parte para Argentina y llega pues joven ¿verdad? apenas había hecho sus votos perpetuos y comienza a trabajar como maestra de música como este de economa asistente de novicias con las internas después comienza a tener pues los cargos de directora y ella narra fue siete años directora en Junín de los Andes que marcó su vida porque ella narra ahí pues muchas experiencias misioneras o sea su misión no fue entre la selva ¿verdad? no fue atravesar ríos ni estar en la selva pero su misión fue estar en los Andes que es otro tipo de misión ella platicaba que cuando llega a los Andes y ve esa extensión llena de nieve blanca blanca llena de nieve que era un silencio pero total porque no había pájaros no había nada se impresiona tanto que se queda sin voz y entonces pregunta si hay algún misionero ahí enterrado ¿verdad? y le dicen que sí y va a la tumba de ese misionero y le pide al misionero que la ayude porque fue para ella impactante estar en esa extensión de nieve tan alejada de todo y ahí en Junín de los Andes narra muchas cosas donde se ve la lo extremo del frío ¿verdad? del frío que pasaban cuando nevaba y quedaban incomunicadas en una ocasión estando de camino ella el carro donde iban vuelca y queda ella con otra hermana siete horas sobre el hielo porque no podían levantarse ¿verdad? siete horas hasta que llegaron a auxiliarlas a partir de ahí ella tuvo una afección en los pulmones pero logró sobrevivir ¿verdad? y este y muchas aventuras de pobreza de cómo las niñas indígenas que tenían internas ahí pues llegaban y no sabían usar la cama en la noche la primera noche se acostaban en el suelo y las hermanas les tenían que enseñar que se dormía arriba de la cama cómo no sabían usar los cubiertos o sea llegaban las niñas indígenas de las poblaciones y ahí las tenían internas después de vivir varios años en Argentina la nombran inspectora ahí en Argentina también y se caracteriza siempre por una gran comprensión una gran maternidad una gran bondad un espíritu de sacrificio muy grande y una fe muy grande una confianza en la providencia en todas partes donde llegaba llegaba a encontrar pobreza necesidades y ella construía reconstruía colegios reconstruía casas siempre confiando en la providencia divina después que termina de ser inspectora en Perú perdón en Argentina seis años es enviada a Perú como inspectora también como provincial pero en Perú solo está cuatro años porque antes de terminar su sexenio es enviada a México cuando llega a México llega como inspectora y aquí es nueve años inspectora caracterizándose también por un interés muy grande en la formación de las hermanas sea en el aspecto espiritual religioso como también académico de su gran comprensión y maternidad nuevamente su confianza en la providencia que abre obras siempre en los lugares de más necesidad siempre para los pobres y terminando bueno en 1973 recibe de manos de Sor Ercilia Cruñola que era otra misionera italiana que había vivido muchos años en México que tenía fama de santidad también y que tenía una pequeña estatua de María Auxiliadora con la que daba la bendición y con la que alcanzaba gracias y milagros Sor Ercilia tenía esta fama de santidad pero ya era anciana Sor Antonieta era la inspectora la superiora provincial cuando Sor Ercilia muere en 1973 le entrega a Sor Antonieta esta estatua y Sor Antonieta le dice yo la voy a guardar y Sor Ercilia le dice se la voy a cuidar y Sor Ercilia le dice no no la tienes que cuidar ella no necesita que la cuide necesita que la hagas trabajar y madre Antonieta le pregunta cómo la va a hacer trabajar y le dice que dando la bendición con fe entonces madre Ercilia muere Sor Antonieta queda con la estatua y ella al inicio obviamente no se siente pues no se siente digna no siente que es su carisma dar esas bendiciones que Sor Ercilia daba y al principio se resiste un poco pero pues la gente le va pidiendo las bendiciones y cuando ella da la primera bendición y se da cuenta que se realiza la gracia pues siente que es una misión que se le ha confiado y comienza a desarrollar este don cuando termina de ser superior a provincial viene a la casa de Villespén en Cuacalco y se dedica a su apostolado Mariano que consistía en escuchar a las personas que venían a verla darles dirección espiritual darles consejos y dar la bendición y es aquí donde empieza a desarrollarse su fama de santidad porque mucha gente la venía a ver personas que alcanzaban una gracia y que le contaban otra persona y le decían ve con Madre Antonieta a mí me alcanzó esta gracia o me alcanzó un milagro era tanta su fama de santidad que tenían que hacer cita a las personas para venir a verla el 24 de cada mes se hacían las citas para el mes siguiente por ejemplo el 24 de febrero se hacían las citas para el mes de marzo a las 10 de la mañana ya no había lugar o sea la gente comenzaba a hablar desde las 5 desde las 6 de la mañana porque si hablaban ya a las 10 ya no había lugar y tenían que esperarse hasta el otro mes Madre Antonieta en varias cartas narra como por la mañana recibe 4 personas por la tarde a 2 y su fama de santidad empieza a extenderse a otras partes del mundo y entonces no solo recibe personas sino que le llegan infinidad de cartas porque Madre Ercilia le enseñó que la bendición también la podía dar por aire es decir no tenía que ser presencial sino que a través de por el aire en la carta verdad que la persona mandaba la madre daba la bendición o en una fotografía o por llamada telefónica la llamaban y también por el teléfono daba la bendición y entonces a través del teléfono de la carta de la fotografía también se alcanzaban gracias y así es como empieza a desarrollarse su fama de santidad y de signos porque su fama de santidad es que vivió las virtudes cristianas y la fama de signos es que alcanza gracias y milagros por su oración un ejemplo de entre tantos milagros y gracias que obtuvo en vida es el el de una niña sordomuda que sus padres este video está en youtube lo pueden ustedes buscar verdad hay varios videos sobre madre Antonieta en youtube este y este de la niña sordomuda está en las redes sociales sus padres descubren que es sordomuda y le empiezan a llevar a hacer estudios le hacen muchos estudios en diferentes hospitales y dicen no la niña padece sordera bilateral profunda y nunca va a oír ni hablar le recomiendan a los padres que la lleven a una escuela especial para que aprenda a comunicarse por señas los hermanitos de esta niña estudiaban con nosotras en el colegio de la ciudad de méxico y una de las hermanas le dice a su mamá porque no llevas a la niña con madre Antonieta y le explica quién es madre Antonieta entonces hacen la cita vienen a ver a madre Antonieta le explican la situación y madre Antonieta empieza a darle la bendición a la niña dice la señora que le pasaba la estatuita por su cabeza por los oídos como conectándole algo y rezando el ave María ah pero a esto antes de antes de darle la bendición le pregunta a la mamá ¿tienes fe? y ella dice sí madre tengo fe y le vuelve a preguntar ¿tienes fe? y ella dice sí madre y le dice pues ten fe y verás lo que son los milagros esta frase era de don Bosco pero madre Antonieta lo usaba mucho entonces le empieza a dar la bendición y de repente la niña se agacha tapándose los oídos como que le molestaba algo y haciendo ruidos y madre Antonieta le dice Mariana di mamá y la niña empieza a hablar y dice por primera vez mamá Mariana Mariana actualmente ya es una profesionista ya está una maestría tiene habla perfectamente escucha perfectamente y este es un caso de un auténtico milagro porque los médicos ya habían dicho que no había nada que hacer porque fue instantánea total y duradera ¿sí? y fue instantánea por la oración de madre Antonieta que pidió la intercesión de la Santísima Virgen otro milagro que madre Antonieta narra incluso en varias cartas que le cuenta a varias personas es el de un niño que tenía un pie más chico que otro y sus papás lo traen con madre Antonieta le da la bendición y se van a su casa y un día en la mañana los papás oyen ruido y ven que el niño anda caminando y ya tiene los dos pies iguales en este caso no fue instantáneo pero fue a los pocos días ¿verdad? y también este pues es un auténtico milagro que no tiene explicación ¿cómo le creció el pie? nadie lo vio tal vez por eso no fue instantáneo ¿no? porque el de la niña sordomuda bueno empezó a hablar pero ver cómo crecía el pie a lo mejor Dios dijo no es demasiado impactante mejor que sea sin que nadie lo vea cuando sus papás lo vieron ya tenía los dos pies iguales y esto es por decir algunos ejemplos ¿no? un niño también ciego que lo traen tenía un tumor que le había afectado la vista los médicos ya habían dicho que no iba a ver le da la bendición y en ese momento el niño le dice a su papá mira papá qué bonita la virgen porque había un cuadro de la virgen ahí y el papá le dice ¿estás viendo el cuadro? sí ¿qué más ves? pues veo unos sillones veo plantas o sea instantáneamente el niño comienza a ver y hay muchísimas gracias ¿no? infinidad de testimonios de personas que dicen todavía en el Facebook de Madre Antonieta mucha gente escribe a mí la madre me alcanzó un milagro a mí la madre me hizo una gracia todavía hay gente que llama y dice a mí la madre me hizo un milagro que para la gente es un milagro pero que muchas veces son gracias pero también hizo auténticos milagros en vida perdón no los hizo ella corrijo porque por el vocabulario tendemos a decir ¿verdad? con su oración alcanzó estos milagros pues esta fue su fama de santidad pero lo más importante de demostrar en esta primera etapa era su gran caridad que tenía para todos con las hermanas con todas las personas que venían a verla comunicaba a Dios eso es de una constante en todos los laicos que dan testimonios sobre ella su mirada comunicaba a Dios transmitía paz la gente venía y se iba con una paz fortalecidas en la fe ¿verdad? con una grande confianza en Dios hubo casos en los que no se alcanzó el milagro pero ella lo sabía cuando no se cuando se iba a realizar el milagro le decía ten mucha confianza todo va a estar bien te vas a sanar etcétera pero a veces les decía voy a pedir para que aceptes la voluntad de Dios y cuando decía eso era porque no se iba a realizar el milagro a veces decía ¿verdad? este este enfermo es una víctima agradable al Señor ¿no? o sea que el sufrimiento de esa persona era pues sí una víctima agradable a Dios y que nos iba a curar sino que iba a continuar así pues esto es a grandes rasgos la vida de Sor Antonieta que maravilla que maravilla es porque hablar de ella usted lo ha hecho un compendio porque realmente es una biblioteca para poder seguir paso a paso la vida de Sor Antonieta ¿no? y lo que Dios concede de este occidencia no es casualidad que a cada uno de nosotros nos llegue el conocimiento de la vida de Sor Antonieta a través de los videos a través de esta narración que usted nos está compartiendo el día de hoy con mucha alegría es porque Dios tiene un plan el primero que usted mencionó al inicio es y los santos fueron personas como nosotros de carne y hueso con defectos con pecados pero que a tiempo se dieron cuenta de que ese camino no era el correcto y que querían enmendar su vida y una confesión confesión el sacramento de la reconciliación de manera de manera continua sin temor alguno hablar con Dios y recibir su misericordia su perdón a través del sacerdote consagrado ese es el primer paso para la sanación y para liberarnos ¿no? es como un exorcismo es un volver a nacer cuando reconocemos nuestras debilidades y hay pecados mortales veniales hasta cuando contesté mal perdí la paciencia me molesté falta de de generosidad de caridad hacia mi familia hacia los demás que hay que confesarlo y imitar las virtudes y también si nos llega a nosotros prestar atención a través de cualquier medio de un libro de cualquier medio de conocer la vida de un santo es porque Dios quiere que sigamos su ejemplo y también una misión por eso hay que prestar atención y sumergirnos más en lo que este santo o el que está proceso de beatificación canonización hizo en vida para nosotros también descubrir que eso es lo que quiere Dios para con nosotros en lo personal en lo familiar para Dios nada es imposible Dios quiere que vivamos día a día sirviéndolo a él a la Virgen María a San José a los santos con la ayuda de los santos ángeles al servicio de los más de los más necesitados de los pobres pero atendiendo poniendo a Dios por encima de todo desde los ojos de Jesús atendiendo a los pobres ¿no? a los más necesitados qué belleza es la vida de 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 Antonieta y saber que como usted dijo había otros medios para recibir la bendición a través de una carta de la llamada y como Dios es el eterno presente los que ya gozan de la presencia del Señor como la Virgen María San José y los santos ya no tienen tiempo también es un eterno presente y Dios se vale a través de un video para recibir la bendición de Dios por medio por la intercesión de Sor Antonieta Berm y nosotros al final de este video vamos a poner esa bendición que Sor Antonieta lo hacía con la imagen de María la Virgen María Auxiliadora y vamos a poner debajo del video en la descripción algunos links los links de los videos para que ustedes ingresen porque hay varios canales en YouTube que pueden escribir usted buscar Fiat Anona Fiat Fiat Nona Fiat Nona Madre Antonieta Berm sí o Sor Antonieta si hay un canal también propio de ellas que también lo pueden encontrar sí Madre Antonieta ahí ya lo vamos a poner el link sí y también nosotros porque después de esta pregunta que le voy a hacer también usted nos va a compartir cómo sintió el llamado a la vida religiosa pero hay muchas personas no en este caso mujeres porque llamada la vida religiosa ya desde niñas adolescentes jóvenes personas mayores hay una edad para postulante determinada para poder decir bueno yo para poder discernir y conversar con ustedes yo sé que hay en varias partes del mundo lugares donde se pueden acercar pero ustedes tienen un lugar díganos dónde están ubicados ustedes cómo pueden hacer para comunicarse si alguna jovencita algún padre de familia tiene ese deseo de que su hija o él mismo no la persona mayor quiere servir a Dios como religiosa a dónde pueden comunicarse a dónde pueden acercarse bien este como les decía pues nosotros estamos en todo el mundo claro está que está el Facebook de Madre Antonieta Madre Antonieta donde podrían escribir y nosotros les diríamos la comunidad más cercana de acuerdo a dónde viven verdad este porque no es que todo el mundo se dirigiría acá sobre todo si es a nivel de otros países pues en otros países también están las hijas de María Auxiliadora entonces el Facebook es Madre Antonieta y cuáles son las condiciones bueno nosotros nos dedicamos a los jóvenes por lo tanto se pide que las jóvenes ya tengan la prepa porque como nos dedicamos a la educación a la evangelización pues sí tenemos una preparación y por lo tanto se pide que ya tengan la prepa que es el mínimo de estudios y la edad pues se ha ido ampliando verdad porque ahora los jóvenes ya toman decisiones más tardías antiguamente entrábamos muy jóvenes pero ahora ya toman las decisiones más tardías me parece que ahora está entre 30 y 32 años poder ingresar con nosotros con nosotros obviamente no se permiten personas que hayan tenido hijos que hayan sido casadas hay otras congregaciones donde sí pero con nosotros no con nosotros tienen que ser chicas que no han tenido hijos no han tenido no han sido casadas y por lo tanto por eso también la edad ¿verdad? el límite de 30 a 32 y pues sobre todo yo creo que lo más importante para tomar una decisión de la vida consagrada es amar al Señor ¿verdad? es la principal motivación porque a veces se puede tener la inquietud por el apostolado o sea me gusta el apostolado que hacen pero el apostolado que hacemos lo puede hacer un laico de hecho cuando yo yo conocí a las hijas de María Auxiliadora en el colegio yo estudié desde la escuela primaria con las Salesianas en la Ciudad de México la primaria la secundaria la escuela normal y este y yo más o menos de sexto de primaria comencé a decir que quería hacer sor pero después cuando yo iba en la normal yo decía no porque lo que hacen las sores yo lo puedo hacer afuera de hecho yo tenía un apostolado muy vasto yo tenía una vida muy apostólica muy grande o sea todos los días tenía una actividad de apostolado siendo estudiante de normal y este y yo decía pues yo lo puedo hacer ¿no? siendo laica y me resistía un poco y decía si fuera hombre si me haría sacerdote porque los sacerdotes pueden consagrar pueden confesar pero lo que hace una sor yo lo puedo hacer afuera pero me decidí cuando comprendí que la vocación a la vida religiosa era elegir a Dios o sea sentirme amada plenamente por Dios que él me llamaba para ser su esposa y que yo lo elegía a él como esposo yo creo que esto es lo principal por eso cuando una chica tiene inquietud vocacional yo la primera característica que veo es que está enamorada de Jesús que Jesús sea verdaderamente para ella importante que le dé su lugar que le guste estar con él con la oración ¿verdad? porque si es solo la actividad apostólica llega un momento en que se cansan se aburren y dicen me voy ¿sí? entonces yo creo que esta es la la primera condición es una vocación un regalo de Dios por lo tanto tiene que estar el llamado por parte de Dios no somos nosotros que decidimos ser religiosas es Dios que nos llama y que nosotros le damos una respuesta experimentamos su grande amor nos sentimos amadas por él y le decimos sí señor yo también te elijo a ti te elijo como esposo me entrego totalmente a ti y dedico mi vida a tus intereses ¿verdad? si es mi esposo tengo que dedicarme a sus intereses a su empresa podríamos decirlo y lo importante es el discernimiento ¿no? claro conversar en el país que estén con un sacerdote una religiosa en este caso para que puedan discernir con sabiduría inteligencia claro es el llamado porque como usted ha dicho ¿no? es enamorarse totalmente de Dios y reconocer si es enamoramiento o ilusión claro o a veces hay personas en el caso de hombres y mujeres sacerdotes en este caso religiosas que han tenido algún problema familiar personal decepción y dicen no yo me voy a meter en la vida religiosa como si fuera un escape ¿no? claro para olvidarme de todo cuando eso no es la responsabilidad es servir a Dios para siempre a los demás a pesar de que como en toda familia voy a encontrar sonrisas enojos malas caras envidias porque somos humanos pero Dios en el camino deja que suceden sucedan estas pruebas estas cosas para ver cuánto amamos o cuánto respondemos a ese llamado que él nos hace y si realmente es la divina voluntad para eso como usted en su caso que sintió el llamado fue una decisión personal alrededor de su casa sus amigos tal vez desde que fue desde el colegio ¿cómo sintió ese llamado y si en su familia la apoyaron para tal decisión? pues como decía este uno de los signos es pues me gusta lo que hace ¿no? siento que me siento realizada cuando iba a misiones cuando tenía los grupos de jóvenes cuando estaba en los grupos de oración etcétera pero sí pues como ya dice usted se necesita un discernimiento para poder descubrir y para eso el acompañamiento de una persona perdón ¿cuál fue la otra pregunta? sí sí no de estar segura de que lo que está sintiendo interiormente es el llamado a la vida religiosa ¿no? como y la otra era si su familia su padre mi familia sí perdón apoyaron pues es muy difícil decir cuál es o cómo puedes tener seguridad ¿no? cuando uno está en discernimiento quisiera escuchar la la voz del ángel Gabriel que te dice Dios te ha elegido ¿verdad? pero no no sucede eso pues se requiere mucha oración para poder sentir ese llamado y discernir el estilo de vida esto es muy importante el carisma ¿no? porque por ejemplo alguien que quiere ser religiosa y que dice pero a mí no me gustan los niños obviamente con nosotros no sí o a mí no me gusta la escuela no me gusta los jóvenes yo prefiero los enfermos pues entonces es otro carisma hay otros carismas dedicados a eso entonces también de acuerdo a las a las aptitudes a los intereses personales es que se tiene que buscar el lugar porque aún dentro de la vida religiosa hay diferentes carismas sí mi familia gracias a Dios me apoyó este mis padres mis hermanos todos de acuerdo todos personas de fe que frecuentábamos este la iglesia que frecuentábamos grupos en la iglesia y pues para ellos no fue nada extraordinario nada del otro mundo porque pues estábamos en el colegio con las ores yo con frecuencia participaba en actividades con las ores iba a misiones en las vacaciones de verano nos íbamos un mes a Oaxaca entonces pues todas estas cosas ya iban preparando y pues fue un apoyo total de mi familia hasta ahora gracias a Dios bueno le agradecemos por la deferencia y por habernos compartido la la vida de Sor Antonieta porque nos sirve de ejemplo de vida para todos los que están escuchando este video en el mundo entero ¿no? y ya tenemos una intercesora más y pronto esperamos pues la beatificación y la canonización hay hay una oración especial para poder eh tener gracias sí sí hay una oración que que es aprobada por la iglesia para pedir gracias por su intercesión yo se la puedo pasar para que la pueda poner ¿verdad? en la página y este y también el video de la bendición y este y para pedir gracias y pues si quieren contactarnos en el Facebook de Madre Antonieta Madre Antonieta para cualquier duda para si hay alguna chica que tenga inquietud vocacional que quiera tener acompañamiento de discernimiento y si es de otra parte de otra parte del mundo pues podemos contactarla con alguna persona que esté cercana a ella claro es muy importante porque usted le puede dar una ayuda un consejo y ya cada uno eso es muy importante es entrarla en la atención que le puede dar usted y ya cada uno en el país determinado ¿no? ustedes en Facebook como mencionó pueden entrar Antonieta y se escribe se escribe B O con apóstrofe encima o sea los puntitos encima es de la O B grande B O H M así la van a encontrar en el Facebook y también nosotros vamos a poner todos esos datos en en la descripción de de este video y también la oración al final al final también vamos a colocar ya tenemos ya el video que nos ha hecho llegar sobre Guadalupe Chávez de la de la bendición que nosotros lo lo hacemos todos los días y la vamos a adoptar también como nuestra abuelita a a Sor Antonieta como le decimos también a con todo respeto a su santidad en Benedicto dieciséis ¿no? que también pronto ojalá sea ya venerable beatificado y canonizado ¿no? solamente los milagros tienen que ser a través de la medicina ¿no? no puede haber otros pero son más difíciles de demostrar por ejemplo una persona que que cae de un quinto piso y que en el momento de ir cayendo invoca la intercesión de madre Antonieta y y no le sucede nada eh o un accidente ¿no? que se tiene va en un carro se tiene un accidente y en el momento del impacto se invoca la intercesión de madre Antonieta y pues salen ilesos ahí por ejemplo se tiene que demostrar que de acuerdo al al tipo de accidente de cómo quedó el carro era para que la persona hubiera muerto eso y sin embargo está bien pero siempre se tiene que demostrar que es científicamente inexplicable claro y versiones no se consideran no se toman en cuenta porque es muy difícil demostrar la conversión total de una persona eso ya serían gracias como por ejemplo cosas familiares personales que necesito esto para poder lograr tal objetivo ya son gracias gracias que uno tiene que decirle bendito seas Dios y a ti y Sor Antonieta gracias por haber intercedido por esta intención porque sabemos que ha sido a través de tuyo que el señor ha escuchado le agradecemos no sé si usted desea enviar saludos a la algunas personas de la congregación del colegio gracias bueno sobre todo quisiera decir porque sé que el programa tiene su sede en Estados Unidos que también en Estados Unidos está la presencia de las hijas de María Auxiliadora en California en Texas no recuerdo bien los otros lugares pero este estamos ahí también para que puedan también contactar a las hermanas ahí vamos a pedir para que lleguen a al sur de Florida y a ver si Dios nos concede ir pues en la fiesta en California uno de esos sitios cuatro de mayo ese sería vamos a pedir la intercesión de San Antonieta el señor abre las puertas cuando es su divina voluntad y en el tiempo que él decida así es bueno le agradezco agradecemos Anita mi esposa y yo que Anita también hace más de veinte años fue profesora de música en el colegio María Auxiliadora allá en Lima en Avenida en Breña en Breña pues madre Antonieta estuvo ahí uy qué bendición madre Antonieta vivió en Perú este cuatro años era inspectora y sucedera y el colegio de Breña estuvo de mil novecientos sesenta y cinco a mil novecientos sesenta y nueve qué bendición y ahí ahora recordamos mucho también al padre Santilli no Santini no Santini italiano salesiano ahí y a todos los salesianos el padre que en paz descanse Dominic también tuvo su programa en Radio María Perú y bueno gracias a la señora Rosarito llena que nos hizo llegar los videos nos puso en contacto con usted bendito sea Dios y Sor Antonieta Bremen ruega por nosotros y por el mundo entero puedo darnos su bendición Sor Guadalupe Chávez para todos los que están unidos a través de hora con el corazón radio una familia en comunión con Cristo preferiría que pusiéramos la bendición de Sor Antonieta así todos pueden conocerla y recibir su intercesión ok si lo vamos a hacer entonces y ya ahora lo vamos a poner al final y gracias y a ver si puede acomodar su agenda no sé si usted prefiere antes del veinticuatro de mayo antes de la actividad o después de la actividad veinticuatro de mayo para una nueva entrevista después nos ponemos de acuerdo para esto muy bien estamos a su servicio cuando este canal es de ustedes y de todos los que están al servicio de Dios cuando usted guste las veinticuatro horas nos puede mandar mensaje nosotros a ustedes no porque realmente trabajan día y noche entonces cualquier cosa mandamos un mensaje y ustedes cuando tienen tiempo pero si nosotros estamos atentos a la necesidad de ustedes muchas gracias muchas gracias que Dios los bendiga amén hasta luego oh María madre mía haz ver el poder del ave María Dios que salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Virgen Santísima bendícelas protégelas librelas de todo peligro del alma y del cuerpo madre mía por tu inmaculada concepción por la sangre preciosísima que Cristo derramó en el camino del calvario por aquella llaga dolorosa que sufrió en la espalda llevando la cruz con fe con confianza les conceda a todos los oyentes tu maternal bendición tu maternal protección que la pedimos con fe con confianza madre mía escúchalas madre mía protégelas maría auxiliadora virgen potente interceda por todas las necesidades que cada uno tiene madre mía auxiliadora nuestra guíelas ilumínelas y que la paz la alegría esté siempre con cada uno de ellos María auxilio de los cristianos ruega por nosotros